Hola, hoy 22 de agosto les damos la bienvenida a las cinco noticias más importantes de la administración municipal. Estamos escribiendo una historia de progreso en el barrio El Campestre. Después de 30 años de espera, las familias disfrutarán de tramos de carreteras cementados gracias al programa de autopavimentación que lideramos desde el gobierno municipal a través de la Secretaría de Infraestructura. Son 300 metros lineales de vía pavimentadas con una inversión de 500 millones de pesos. De la mano de la comunidad y gobierno lo hacemos posible. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realiza la revisión del proyecto de recuperación de conectividad de humedales y complejos cenagosos de Barranca Bermeja que tiene como objetivo recobrar la conectividad hidráulica en las ciénegas El Llanito, El Opón, Chucurí, San Silvestre, Palo Tal, La Sira, Juan Esteban y los humedales El Castillo y Miraflores el cual tendrá una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos y cuya ejecución se gestionará ante el local de municipios ribereños donde Cor Magdalena realiza la Secretaría Técnica. Desde la Secretaría de Salud emprendimos una campaña intensiva de fumigación en sectores de Barranca Bermeja ante el incremento del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. En casa podemos contribuir con la eliminación de los criaderos. No dejemos aguas estancadas en recipientes, piletas o llantas. Las madres líderes del programa Más Familias en Acción y las comunidades son nuestro contacto en el territorio. Con la participación de estas mujeres continuamos en los diferentes barrios de Barranca Bermeja los encuentros pedagógicos comunitarios bajo la coordinación de Giovanni Rodríguez. En cumplimiento del Código Nacional de Policía y Convivencia en la preservación del espacio público los barranqueños han recibido con agrado la recuperación de la zona peatonal en la calle 49 del sector comercial iniciada por la Secretaría de Gobierno. Recordemos que el espacio público es para todos. De esta manera finalizamos las noticias más importantes de la Administración Municipal. Hasta pronto.